. ¿Quién eres tú? ¿Por qué percibo determinación genocida en tu aura? Soy Chara La Chara original Tú eres una de mis tantas copias, ¿cierto? ¿Original? Tienes muchas agallas A ver si puedes con mi cochilla ¿Qué? No puedes matarme Ya estoy muerta ¿Un fantasma? ¡Qué patético! ¿Cómo moriste? Yo... me suicidé ¿Pero tú eres tonta? ¿Con esa aura de maldad decidiste matarte? Si tan solo supieras el mal que he causado Destruí mi propio mundo solo con mi esencia Y yo destruiré este mundo Solo con mi cuchillo ¿Qué? ¡Qué mala actitud! Por eso no me gustan las copias Los hacen tan extremadamente poderosos que ya pierde el chiste Esto ya parece Dragon Ball underwater coño Lo que pasa es algún momento lo que mal haces Lo que no me gusta merecer ¿Qué? ¿Qué respuesta? ¡ meantime la actitud! ¡Suscríbete!